Ya conoces a Cacomixle, un animalito en peligro de extinción. Es un pequeño mamífero perteneciente a la familia de los mapaches. Es pequeño, similar a un gato doméstico, pero se asemeja a un pequeño zorro con cola de mapache. Habita en los bosques tropicales húmedos y secos y de tierras bajas y de montaña. También se le ha observado en ambientes urbanizados y se encuentra con frecuencia dentro de los edificios y casas. Su nombre significa medio felino. Es un animal ligero, con un peso aproximado de un kilo y medio. Cuenta con un pelaje entre amarillo y marrón negruzco, a excepción de su pecho y vientre que son de color blanco. Tiene la cola un poco aplanada y bastante larga, aproximadamente la misma longitud que la cabeza y el cuerpo, y está notablemente marcada con bandas blancas y negras. El cacomíxtle es una especie nocturna y generalmente lleva una vida solitaria. ¿Qué come? Es un animal omnívoro, lo cual quiere decir que se alimenta tanto de plantas como de animales. Un dato curioso, el cacomíxtle es sumamente fácil de domesticar, por ello los sobres que se dedicaban a la minería solían tenerlo dentro de las cabañas como fieles compañeros. Ya que conocen todos estos datos sobre el cacomíxtle, si lo ven, no lo maten.